Comenzamos en Guatemala donde la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese país ha pedido respeto a la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad que sigue en la mira del gobierno cuyas acciones parecen apuntar a buscar su eliminación. En la siguiente nota veremos las últimas revelaciones captadas de la más reciente visita de la Canciller de Guatemala a la sede de la ONU que han provocado reacciones de apoyo a favor de la CICIG. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Pido al pueblo de Guatemala su confianza ante una decisión de esta envergadura pues les garantizo que actúo por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad y no como se les está haciendo creer que lo hago por razones personales. Desde agosto de 2017 el gobierno del presidente Jimmy Morales ha emprendido una batalla contra las funciones de la CICIG pidiendo la expulsión del jefe de la misión, el comisionado Iván Velázquez, acusándolo de injerencista. Un fallo de la Corte impidió que el comisionado fuera expulsado del país y garantizó el funcionamiento de la comisión pero el 2018 ha comenzado con una nueva artillería en contra de la CICIG. La canciller Sandra Jovel se reunió recientemente con el secretario general de la ONU Antonio Guterres para presentarle lo que ellos han llamado preocupaciones por el funcionamiento de la CICIG como por ejemplo la mediatización de los casos y la preocupación del gobierno sobre la presunción de inocencia. Pero un documento filtrado por un medio local en Guatemala ha revelado que fueron otras las intenciones. El diario El Periódico presentó detalles del documento filtrado de la Cancillería que es una ayuda de memoria oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que detalla la reunión de la canciller en la ONU reclamando a la ONU sobre quién repararía los daños y perjuicios a los procesados por casos de corrupción alegando que la comisión ha abusado de los términos de prisión preventiva. Estas revelaciones generaron rechazo en diferentes sectores. El propio embajador de los Estados Unidos en Guatemala en sus redes sociales aparece en una foto con el comisionado de la CICIG e hicieron viral en redes sociales la etiqueta Yo apoyo a la CICIG como estrategia mediática para demostrar su descontento con las acciones del gobierno de Jimmy Morales contra la comisión. La embajada también difundió las últimas declaraciones del secretario de Estado en la Universidad de Texas en su primera parada de la gira por Latinoamérica donde manifestó el apoyo de los Estados Unidos a la CICIG. En Guatemala continuamos a apoyar la CICIG, un cuerpo que creó en 2006 para objecer la regla de la ley, fortalecer la responsabilidad y investigar las actividades ilegales y corruptas que afectan a las instituciones de gobierno. La congresista republicana Iliana Ross Letinen, miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de la Florida condenó los repetidos ataques del gobierno de Guatemala hacia el trabajo de la CICIG y del comisionado Iván Velásquez. Dice que combatir la corrupción, promover la transparencia y responsabilizar a personas e instituciones gubernamentales son pasos fundamentales para lograr la democracia a beneficio del pueblo. La Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch hizo llegar una carta a las Naciones Unidas en la que indica que destituir a Iván Velásquez significaría el fin de la CICIG y revertiría los avances que ha conseguido Guatemala en la lucha contra la corrupción. Y más recientemente en Guatemala, una carta pública firmada por el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas manifiesta su apoyo irrestricto a la CICIG y declara que permitir el desmantelamiento de la comisión y la salida del comisionado sería renunciar a los sueños de un país digno y decente y sumir a la nación en una era del oscurantismo. La Procuraduría llamó a estudiantes, movimientos sociales, empresarios y políticos a pronunciarse en apoyo a la CICIG combatiendo el silencio.